Vámonos a otras cosas. Este martes 10 de marzo dice el dirigente estatal del partido de la Revolución Democrática, Juan Bernardo Corona, que tanto el presidente López Obrador como Morena le tienen miedo a las mujeres y a la sociedad organizada. Él menciona que los perredistas han acompañado y apoyan no solamente este movimiento de mujeres, sino han mantenido luchas históricas que los han hecho hasta ser perseguidos. Esto dijo Juan Bernardo Corona. Tiene miedo de que las mujeres, que la sociedad se organice, que se haga escuchar, pero sobre todo que el mundo entero se dé cuenta la realidad que vive nuestro país. Es indiscutible que este movimiento ha tomado mucha fuerza. El pasado domingo, cerca de dos mil perredistas, nos reunimos, cese a la impunidad, protección a los derechos humanos y respeto a la dignidad y a las libertades de las mujeres. Por muchos años, los perredistas hemos sido perseguidos y perseguidas por encabezar diferentes luchas en nuestro país. Y esta vez no nos vamos a cansar de seguir enarculando y de seguir acompañando estos movimientos. Seguiremos dando la batalla para que las mujeres gocen de mejores condiciones para su tranquilidad y para su desarrollo. El día de ayer, y esto es importante precisarlo, el día de ayer, la ausencia de mujeres fue notoria y se sintió fuerte en todo el país. Se semi-paradizaron actividades laborales, actividades productivas, actividades educativas, quedando demostrado que este país sin ellas no camina, se derrumba. Mujeres, lo lograron.